¿Cómo se me fue casualidad? ¿Obra del destino o del azar? Llega una estrella pura más Con alas en mis pies Con alas en mis pies La herido de la perdición Eso es lo que en tu corazón Quisiera ayudarte a escapar Quisiera darte alas para morar Ah, eres misionero en tu piel Hoy como ayer Y mañana caigas Yo no sé quién te hizo mal Si a ti es difícil de curar Puedes aparentar Si eso te hace bien Si eso te hace bien Solamente puedo compartir Lo que cabe en tu piel Lo que cabe en tu piel A ver No sé si eso te hace bien 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 que es una canción mía tiene algunas canciones propias que espero que les gusten esta de recién se llama Prisionera la que viene a continuación es un cover nacional de Luis Alberto Estuñeta ojalá les guste Gracias por ver el video con tu corazón yo llené al mar todos sientes en un regí no me escribas de a ver que yo quiero estar detenido ni si acaso hay un brillazo y quedará yo acá para aquí no debería de ser de seguir viviendo sin amor yo me creo que sí no puedo buscarlo no lo creer lo que no estás queriendo lo que no estás queriendo y si acaso no brillez no debería de ser no debería de ser no debería de ser de seguir viviendo sin amor no debería de ser no debería de ser no debería de ser bien ¡Gracias! Gracias.